Buenos días, mi nombre es Rancés Wilfredo Rosas Laime, soy estudiante en la Institución Educativa Policía Nacional del Perú, PNP 7 de Agosto, de la región de Arequipa. Pertenezco al tercer grado de secundaria de la sección A. En esta oportunidad yo les voy a exponer un proyecto educativo que pertenece al curso de Ciencia y Tecnología, del profesor Alexander Rivero, Mendoza. Empezamos. La denominación del proyecto. Sensibilización del cuidado y uso racional del agua en los hogares de los estudiantes de nivel secundario. Ahora, el problema que hemos notado se infiere que los estudiantes de nivel secundario no están haciendo uso racional y eficiente del agua en sus hogares. Esto creemos que es debido a la falta de sensibilización educativa sobre el tema. Dentro de los objetivos se ha contemplado sensibilización sobre el uso y cuidado racional del agua en los hogares de los estudiantes de nivel secundario. Con ello estaremos contribuyendo a un mejor uso y cuidado del agua en el planeta, porque recordemos que el agua es vida. En el marco teórico se ha considerado lo siguiente, ¿qué es la sensibilización? Para empezar, la sensibilización tiene por objetivo la concientización de las personas y para ello se pueden realizar las siguientes acciones de diversa índole, como podemos hacer charlas, conferencias, exposiciones, talleres y formaciones de grupos. También podemos hacer concursos, juegos, eventos deportivos o acciones directas en la calle, concientizando a las personas sobre una determinada situación o tema. ¿Qué es el uso racional? Se puede definir como la manera en que nosotros administramos el consumo de los recursos naturales del agua que hay. En ocasiones, la gente consume más de lo que necesita, como el agua. Usamos demasiada y no tenemos cuidado adecuado de ella. Consumimos más de lo que en promedio utilizaríamos al día. ¿Qué es el agua? El agua es una sustancia líquida sin olor, ni color, ni sabor, que se encuentra en la naturaleza, en estado más o menos puro, formado por ríos, lagos y mares. Ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Está constituida por hidrógeno y oxígeno, que sería el H2O. El agua apta para el consumo humano se denomina agua potable, el cual puede ser consumida sin restricciones para beber o preparar alimentos. Aproximadamente el 70% del cuerpo humano se encuentra compuesto de agua. Este líquido vital es el segundo elemento más importante que necesitamos para sobrevivir, por supuesto, luego del oxígeno. Cuidar el agua es responsabilidad de todos. Sin agua no hay vida. En cuanto a la hipótesis, consideramos la sensibilización del uso y cuidado racional del agua, que ésta contribuye a una mejor forma de vida de los estudiantes de nivel secundario. Bien, ahora nosotros pasaremos a la experimentación del proyecto. Hemos considerado utilizar el formato de comunicación del afiche, por tener una estructura clara, su mensaje es rápido y concreto, su información impacta y convence. Por ello, la imagen y el diseño es fundamental. Ahora mostraremos el afiche propuesto, que consiste en los consejos prácticos del cuidado y uso racional del agua. Un caño que gotea pierde 2,4 metros cúbicos al mes, que equivale a 2,400 botellas de un litro de agua. Un caño que bote un chorro mayor como éste pierde 5,4 metros cúbicos al mes, eso equivale a 5,400 botellas de un litro de agua. Un caño que desperdice un chorro mayor significa una pérdida de 20,3 metros cúbicos al mes, que equivale a 20,300 botellas de un litro de agua. Un inodoro mal logrado desperdicia 150 metros cúbicos al mes, que equivale a 150,000 botellas de un litro de agua. Al lavarnos los dientes, usemos un vaso, solo necesitarás la mitad para enjuagar tu boca y el resto para limpiar tu cepillo. Cerremos el caño, no dejemos correr el agua. Al bañarnos, tomemos duchas breves, ideal sería de 5 minutos. Al enjabonarnos, cerremos la ducha. Usar un recipiente de agua para lavar las frutas, verduras u otros productos, y esa misma agua usarla para regalar las plantas. No regalar el jardín o las plantas cuando hace calor, se sugiere en la noche o en las primeras horas de la mañana. Cuidar el agua es responsabilidad de todos, sin agua no hay vida. Finalmente, diremos las conclusiones. Que los estudiantes en el nivel secundario tengan en consideración permanente la sensibilización del cuidado y uso racional del agua en los hogares, a través del formato comunicacional gráfico afiche, el cual sugiere ubicarlo en lugares estratégicos en el interior del hogar. Se sugiere cocina, comedor, baño o lugares visibles en la casa, para su recordatorio permanente.